En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Con estas palabras, tras recibir el reconocimiento ambiental Goldman en 2015, se resume la forma de pensar de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, quien fue asesinada en suelo catracho. Conocida a nivel nacional e internacional por su lucha a favor de los pueblos indígenas y la protección del ambiente, Berta Cáceres logró la admiración y el reconocimiento de miles de personas. Sus orígenes humildes le permitieron conocer las necesidades de su gente. Berta Cáceres pertenecía a la etnia lenca, la principal de Honduras, hija y madre y compañera ejemplar, según reseñan personas que la conocieron. Berta Cáceres creció durante la etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años 80. Su madre, una partera y activista social, dio amparo y cuidó a refugiados de El Salvador, enseñándoles a sus hijos e hijas pequeños la importancia de defender a los pueblos desposeídos. Su compromiso con las luchas justas inició hace 20 años, al formar parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Una de ellas fue el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, de la cual fue confundadora en 1993. Una organización que sirvió de trinchera para las luchas de Cáceres, cuyo objetivo fundamental fue hacer frente a las crecientes amenazas que representan la tala ilegal, defender el derecho del pueblo lenca y mejorar las condiciones de vida de esta etnia. Bueno, tenemos temor, en Honduras no es fácil, es un país en que se vive una violencia brutal, es constante las amenazas, atentados a la vida, porque, como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, con medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida. En 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco, en el centro de Honduras, buscaron ayuda y se organizaron con ese centro cívico liderado por Cáceres, para combatir la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, en el río Hualcarque, por parte de la empresa hondureña de desarrollos energéticos DESA y la compañía china Sinoidro. Este cuerpo de agua es considerado como sagrado para la etnia lenca, y ha sido motivo de disputa por el impacto ambiental y los derechos adquiridos por las poblaciones indígenas. En 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una completa ausencia de las medidas más básicas para dar respuesta a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en Honduras por este caso. Además, otorgó la solicitud de medidas cautelares a favor de Cáceres, quien denunció amenazas de muerte en su contra, amenazas que se concretaron con su asesinato.